¿Cómo más rápido? ¿Le puedo decir a... ¡Nina! 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 ¡La bicicleta! ¿Dónde está Lola? ¿Dónde está Lola? ¿No puedo venir a dar una mano? Es igual que darle a la verdad Y a nuestra propia libertad La bienvenida Eso de durar y transcurrir No nos da derecho a presumir Porque no es lo mismo que vivir Honrar la vida Gracias